No, son las 6 y 10, estoy atrasado. Ahí sí. Ya con un bañito es otra cosa. Ahora un desayuno rápido. Un café, un huevito, pan, yogur y estoy listo. Bueno, tengo 15 minutos para llegar, vamos saliendo. Oh no, encima de todo se dañó el bus del recorrido. Ya tocó salir en mi nave. Bueno, de vez en cuando no hace daño. Listo. Ahora sí, rumbo al trabajo. Se viene el feriado y el viaje que esperábamos. Qué difícil fue conseguir los pasajes aéreos, pero ya casi todo está listo. Cierto, voy a llamarle a mi novia. Hola mi amor, buenos días, ¿cómo está? Hola mi amor, buenos días, ¿bien tú? Bien, bien, recuerda que la próxima semana tenemos los pasajes aéreos para irnos a Galápagos. Y como es feriado, tenemos que salir con anticipación para no atrasarnos al vuelo. Ah, ya mi amor, no se preocupe, ya tengo todo listo para el gran día. Listo mi amor, entonces cualquier cosa estamos en contacto. Bonita deudita que me hice amo, pero bueno, lo gozado se va con uno. Es fácil olvidar que vivimos en un país petrolero. Sin embargo, ¿qué pasaría si de repente no hubiese hidrocarburos para autos, aviones o las actividades domésticas diarias? ¿Si todavía dependiéramos del carbón? Petroecuador es parte de tu vida.